Hola pescaditos, os voy a... a ver, vamos a mirar otra vez la página de la esclerosis múltiple España a ver, hablaré de dos cositas, ¿vale? la esclerosis múltiple, el diagnóstico y según lo que ponen aquí en la página web de la esclerosis múltiple España el diagnóstico de la enfermedad se realiza primordialmente a través de una historia clínica la exploración neurológica, los potenciales evocados y las lesiones desmenializantes que se pueden identificar a través de una resonancia magnética RM y los datos de estudio del líquido cefalorraquidi de todas ellas ha sido la resonancia magnética la técnica que ha supuesto un mayor avance en el diagnóstico de la esclerosis múltiple la exploración neurológica es cuando te vienen y te dicen a ver, tócate la mano, el dedo con la mano, la punta de la nariz te hacen andar, observan cómo andas te miran los ojos, a ver si se abren y se cierran las pupilas te hacen hacer unos ejercicios para ver cómo estás de equilibrio, por ejemplo los potenciales evocados no tengo ni idea sé que me hicieron los potenciales evocados para saber más pero no tengo ni idea, no me he informado tampoco de este tipo de prueba yo os lo puedo decir, me pusieron un casco me limpiaron la zona según qué zonas, puntos por toda la cabeza con un gorrito y me pusieron delante de una pantalla ese casco iba enchufado a una máquina que hacía de lector y después una televisión con puntos con puntos de ajedrez con negros y blancos y iba saliendo un puntito rojo y tenía que estar fijo pip 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 todo el rato, todo el rato bueno, yo es que me mareé hubo un momento que estaba súper mareado y tuve que quitarme, quitarmelo todo porque estaba muy agobiado, me he mareado pero no sé qué tipo de pruebas sacan estas pruebas o sea, no sé qué... bueno, es igual las lesiones desmenianizantes que se puedan identificar tras una resonancia magnética bueno, pues eso que te meten en un tubo dentro de un tubo bloqueado y vas escuchando te van haciendo radiografías del cerebro pues me parece que llevo ya 4 4 o 5 desde el 2014 antes sí, 4 o 5 y la última que tuvieron que ponerme contraste contraste es el líquido para observar que se vea diferente o no diferente dentro del cerebro y el contraste me sentó fatal y después los datos del estudio del líquido cefalorraquidio muchas personas piensan que la extracción del líquido cefalorraquidio hace daño o sea, no hace absolutamente ningún daño lo que pasa que a mí al ser tan sensible como choi-chong que soy una flor me cogieron me pusieron de pie inclinado para adelante y mientras detrás pues me limpiaron con alcohol y me empezaron a pinchar en la base de la columna para cogerme el líquido o sea, no me podía mover en ese momento pero saber que me estaban pinchando de esa manera y donde me estaban pinchando sacándome el líquido cefalorraquidio me dio un telele o sea, me empecé a marear sí me mareé en las pruebas de los potenciales evocados me mareé también en los líquidos cefalorraquidios y me mareé también en la resonancia magnética la última bueno pero no hace daño la única consecuencia que hay que pues el cuerpo al perder líquido cefalorraquidio y que está conectado con el cerebro lo que tiene que hacer pues en 3-4 días es reponer el líquido porque lo produce el mismo cuerpo al extraerlo pues te falta esa cantidad de líquido bueno con la cheringa pues cogieron se la llevaron me hicieron firmar unos papeles para poder para poder compartir lo que hubiesen encontrado para hacer más pruebas médicas para comparar con otras personas y tal y me enviaron para casa lo que pasa que yo no sabía o sea para que no te doyera nada del tema de para reponer el líquido cefalorraquidio no sé si a otras personas pero yo me dijeron en 2-3 días tú vete tomatoprofeno te doyera la cabeza cuando te levantes cuando te tumbes desaparecerá ese dolor de cabeza estuve una semana con un dolor de cabeza cada vez que me levantaba y no podía no podía levantarme pero eran dolores muy fuertes pues eso a mí me duró una semana es que no sé a los demás lo que es esto pero claro lo que miran en el líquido es pues las enfermedades más comunes que ellos saben si sale para entonces al descartarlas todas y al encontrarme en la resonancia magnética pues unas plaquitas blanquitas que es las esclerosis dictaminaron al final pues que era el esclerosis múltiple por descarte porque no había nada más que me pudiera hacer eso en el cerebro bueno el diagnóstico era ese el de la esclerosis múltiple pues mira no voy a extenderme mucho más ya sois son seis minutitos que llevamos aquí pensar no sé si estará después que no está tratamiento pensar que para detectarlo para o sea a mí me dieron me parece que lo conté en alguno de los es que la memoria ya podéis ver que la memoria estoy fatal creo que os conté que a mí se me paralizó se me paralizó la parte izquierda del la parte izquierda del 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 cuerpo y claro durante diez minutos un cuarto de hora no pude andar se me repitió dos o tres veces ese tipo de ataques entonces fui al médico y el médico la médico de cabecera me mandó al neurólogo con carácter de urgencia entonces que fuera a hablar con el neurólogo sí que pasaron desde ese primer ataque hasta un segundo ataque que identifica un brote puede ser que pasaran tres años pero claro es que al principio tampoco no sabía lo que era ni sabía de qué venía ni nada o sea se me para una parte del cuerpo pues yo que sé pues puede ser un ictus o puede ser nada entonces el el neurólogo me dijo eso que claro se tenían que repetir los brotes para poder hacer un diagnóstico para decir de hacer un diagnóstico y y eso siempre os digo que estos vídeos son mi visión no quiere decir que a todos le pase lo mismo que puede ser que haya gente que tenga otros síntomas y que siempre relacionado con el tema de sensibilidad movimiento y tal que no quiere decir que si os coincide alguna vez con alguna cosa que os estoy diciendo sea esclerosis ir al médico yo recomiendo ir siempre al médico porque si os estoy diciendo puede ser alguna cosa cerebral que hay miles de cosas ictus derrames cerebrales sistemias cosas así ir al médico si tenéis alguna vez alguna cosa así bueno pescaditos creo que haré otro vídeo más sobre los diagnósticos sobre los tratamientos pero bueno ya visteis uno de los vídeos en los que me estuve bueno visteis que me inyectaba un tratamiento supongo que irá por el estilo nos vemos en un siguiente vídeo chao pescaditos adiós